La fe cristiana no es una teoría ni una ideología. La fe cristiana es el camino para conocer y amar a una persona, a una persona que vive, a Jesucristo. La fe cristiana, un curso del Instituto de Formación Teológica por Interes, que quiere ayudarte a crecer en el amor a Jesús, nuestro Señor. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Dios amigos, nuevamente juntos en este curso, en estas clases, en estos programas, llamado La Fe Cristiana. Estamos desarrollando, digamos, los contenidos fundamentales de nuestra fe, después de haber desarrollado el credo y los sacramentos, estamos por empezar a hablar de los mandamientos, pero antes estamos con lo que podríamos llamar la parte general de lo que es la teología moral. Y en el programa pasado comenzamos a hablar sobre el hombre llamado a vivir en sociedad, como la persona no es un ser creado para estar en una isla solo, sino que está llamado justamente por su propia y misma naturaleza a vivir con otras personas. Y justamente hoy vamos a ver un tema muy importante, porque en toda sociedad tiene que haber necesariamente, naturalmente, una autoridad. El Catecismo, cuando habla del tema, en su número 1898, nos dice que la sociedad, que toda comunidad humana necesita de una autoridad que la gobierne. Esta autoridad tiene su fundamento en la misma naturaleza humana. Es necesaria para la unidad, para la cohesión, digamos, de esa sociedad. Y la misión de la autoridad consiste en asegurar, en cuanto sea posible, el bien común de la sociedad. Ya veremos como en principio la autoridad está llamada al servicio de los miembros de esa sociedad. Está llamado justamente a ayudar, a colaborar, a buscar el bien común de esa sociedad. La autoridad, ya lo veremos, degeneraría si justamente utilizara su poder para el propio beneficio personal. Mucho peor sería si además lo hace de una manera arbitraria o delictiva. Entonces, como la sociabilidad es una cualidad propia de la sociedad humana, se debe concluir que toda autoridad legítima emana de Dios como autor de la naturaleza. Pero, 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 la determinación del régimen y la designación de los gobernantes han de dejarse libre a la voluntad de los ciudadanos. Si bien es verdad que toda autoridad legítima emana de Dios, pero no es que Dios, en fin, vaya a poner a este presidente, a este rey, a este ministro, en fin, ya justamente son las personas, digamos, en la libertad que tienen para nombrar justamente sus representantes. Bien, la legitimidad moral de la autoridad no procede de sí misma, esto es interesante. Es ministra de Dios y en orden al bien común, ya lo hemos dicho. Quienes están constituidos en la autoridad deben ejercerla como servicio. Practicar la justicia distributiva, evitar el favoritismo y todo interés personal, no comportarse de manera despótica. Entonces, estos requisitos para un buen gobierno, para el buen ejercicio de la autoridad. Si la autoridad pública puede a veces renunciar a reprimir aquello que provocaría, en caso de estar prohibido, un daño más grave, como dice Santo Tomás, es lo que es la tolerancia, ¿no? La tolerancia. A veces reprimir algo que es malo puede ser peor todavía. Entonces, aquello, digamos, como se lo tolera. Pero aquello que se tolera nunca puede legitimar, como derecho de individuos, aunque esto fuera la mayoría de los miembros de la sociedad, la ofensa infligida a otras personas mediante la negación de un derecho suyo tan fundamental como el de la vida. En cuanto a los sistemas políticos, la Iglesia aprecia el sistema de la democracia, pero en la medida en que asegura la participación de los ciudadanos en las opciones políticas y garantiza a los gobernados la posibilidad de elegir y controlar a los gobernantes. La ordenación democrática del Estado es parte del bien común. Pero, como dice Juan Pablo II, Segundo, el valor de la democracia se mantiene o cae con los valores que encarna y promueve esa misma democracia, ese mismo régimen democrático. Fundamentales e imprescindibles son ciertamente la dignidad de cada persona humana, el respeto de sus derechos invielables. Una democracia sin valores se convierte con facilidad en un totalitarismo. Porque, bueno, si llegaran por sufragio popular o universal al gobierno unas determinadas personas que ejerciendo su autoridad después lo hacen de una manera arbitraria y aunque quizá defiendan a una mayoría de un modo injusto, evidentemente esa democracia estaría degenerando. Siempre el gobierno, además, cualquier sistema político debe estar siempre dentro del marco de la búsqueda del bien común general, en el marco de la búsqueda de la verdad. Siempre, digamos, tiene que respetar los derechos de las personas y de las sociedades inferiores. Entonces, muy bien, dice el catecismo que la autoridad solo se ejerce legítimamente si se busca el bien común y si para alcanzarlo emplea los medios moralmente ilícitos. Si los gobernantes proclamasen leyes injustas o tomasen medidas contrarias al orden moral, estas disposiciones no pueden obligar en conciencia. Si evidentemente un gobierno, por ejemplo, dictara una ley, quizá una ley que está formalmente bien realizada, tiene la aprobación de la Cámara de Diputados, la aprobación de la Cámara de Senadores, fue publicada por el Ejecutivo, tiene todos los requisitos, pero por ejemplo, no sé, dice que, bueno, los negros, los de raza negra, tienen que eliminar a los de raza blanca. Bueno, eso es una barbaridad, por muy formal que sea la ley, es aquello, o que manden cualquier arbitrariedad, es injusto. Bueno, el bien común, entonces, ¿qué es el bien común? El bien común es el conjunto de aquellas condiciones de la vida social que permiten a los grupos y a cada uno de sus miembros conseguir más plena y fácilmente su propia perfección. Como ya veremos, el bien común tendrá que tener en cuenta también los aspectos espirituales, los aspectos interiores de la persona. Ya lo hemos visto en el programa pasado, digamos, la sociedad tiene que ocuparse de la persona en su totalidad, no sólo en su aspecto material, no sólo en aspecto económico. Entonces, que realmente el hombre, para que sea feliz, tiene que poder satisfacer todas sus necesidades. También las espirituales que son tan importantes, incluso a veces bastante más importantes que las materiales. El bien común, por tanto, no es sólo de orden material, sino también espiritual. Y comporta tres elementos esenciales a tener en cuenta. Primero, respetar la persona y su libertad. Segundo, procurar el bienestar social y el desarrollo humano integral. Y tercero, promover la paz, es decir, la estabilidad y la seguridad de un orden justo. Esto nos dice el catecismo. El derecho no es otra cosa que eso, el orden social justo. Si no hay justicia, no puede haber derecho. Si no hay justicia, no puede haber orden tampoco. Entonces, teniendo en cuenta la naturaleza social del hombre, el bien de cada uno está necesariamente relacionado con el bien común. Y este, a su vez, debe estar orientado al progreso de las personas. O sea, que formamos esta unidad. Las personas forman la sociedad, la sociedad debe cuidar y proteger a las personas. Dice el catecismo, el ámbito del bien común no es sólo la ciudad del país o el país, existe también un bien común universal. Este requiere una organización de la comunidad de las naciones. Imagínense ustedes si realmente existiera una solidaridad universal, si realmente existiera la realidad de que los países más desarrollados ayuden a los menos desarrollados, que los menos desarrollados se dejen ayudar también. Sería una maravilla, ¿no? Dice el catecismo, en nombre del bien común, las autoridades están obligadas a respetar los derechos fundamentales e inalienables de la persona humana. En particular, el bien común reside en las condiciones de ejercicio de las libertades naturales que son indispensables para el desarrollo de la vocación humana. Muy bien, y así pasemos al punto 5, que se titula Sociedad y dimensión trascendente de la persona. Que como su título lo indica, es un tema que ya hemos ido viendo un poco, porque justamente la sociedad no puede dejar de lado esta dimensión. que el hombre está de paso, que el hombre peregrina en la tierra, que el hombre tiene un destino sobrenatural, que el hombre tiene un destino eterno. Y por eso justamente la sociedad tiene que ayudar al hombre, al individuo, al ciudadano, digamos, a poder proyectarse hacia la eternidad, que es lo que realmente además vale, porque efectivamente lo que viene después de esta vida con minúscula, la vida con mayúscula es para siempre, para siempre, es eterna. Entonces la vida aquí en la tierra debería ser un trampolín para la bienaventuranza eterna, para la felicidad eterna. Entonces la profunda verdad sobre el hombre, de donde deriva su dignidad, consiste en ser imagen y semejanza de Dios y estar llamado a la comunión con Él. El hombre está llamado a participar eternamente de esa presencia de Dios, tener ese lumen gloria, esa visión beatífica. Por eso la dimensión teológica se hace necesaria para interpretar y resolver los actuales problemas de la convivencia humana. Que bueno sería que este aspecto se tuviese más en cuenta. En general está bastante olvidado, que efectivamente tenemos que colaborar, o que la sociedad, o que los gobiernos, las naciones, o el concierto internacional tiene que ayudar al hombre a ser más justo para alcanzar la justicia final, con mayúscula. Por eso dice, esto explica la fatuidad de las propuestas sociales que olvidan la dimensión trascendente. De hecho el ateísmo, en sus distintas manifestaciones, es uno de los fenómenos más graves de nuestro tiempo y sus consecuencias son deleterias para la vida social. Esto particularmente se hace evidente en el momento actual, porque a medida que se pierden las raíces religiosas de una comunidad, las relaciones entre sus componentes se hacen más tensas, más violentas, porque se debilita e incluso se pierde la fuerza moral para actuar el bien. Si se quiere que el orden social tenga una base estable, es necesario un fundamento absoluto que no esté a merced de las opiniones versátiles o de los juegos de poder. Y sólo Dios es su fundamento absoluto. Qué bueno sería una reflexión por parte de tantos que gobiernan las naciones, de estos temas más profundos que a veces se olvidan completamente. Se debe, por tanto, evitar la separación y aún más la contraposición entre la dimensión religiosa y social de la persona humana. Es necesario armonizar estos dos ámbitos de la verdad del hombre que se implican y se promueven mutuamente. La búsqueda incondicional de Dios. O sea que efectivamente la sociedad debería facilitar a que el hombre busque la verdad, a que el hombre encuentre la verdad, a que el hombre viva conforme a la verdad. La sociedad toda debería justamente promover que el hombre justamente busque el bien, busque el servicio de los demás, busque su verdadera realización personal que será lo que lo proyectará a la felicidad del cielo. Entonces la solicitud por el prójimo y por el mundo que resulta reforzada por esta dimensión teocéntrica. Entonces la sociedad debería tener como centro a Dios. Esto que parece algo, digamos, disparatado porque uno ve la realidad y dice, bueno, ¿en algún sitio está Dios como centro? En fin, supongo que habrá algún sitio. Ojalá habrá algunos que más y otros que menos. Pero qué bueno que fuese algo mucho más firme, que efectivamente quienes tienen el poder, quienes tienen la decisión, quienes tienen la autoridad, lo hagan también con referencia a esta dimensión trascendente del hombre y esta realidad, que han recibido la autoridad y que ellos mismos también tendrán que dar cuenta. En el juramento que se hace actualmente en el país, una de las posibilidades es que los funcionarios juran por Dios y por los evangelios. Hicemos, bueno, Dios y la patria me lo demanden. Y que no les quepa la menor duda que, digamos, Dios se los va a demandar. Quizá la patria o quizá las personas o quizá los que viven en ese tiempo, pero la patria no es sólo hoy, también será mañana y pasado y como lo fue ayer. Entonces muchos serán juzgados, gobernantes, quizá no por sus contemporáneos, sino con una visión futura, quizá más clara, quizá más objetiva. Pero Dios a cada uno lo juzgará. Y a quien le ha dado mucho, tendrá que dar mucho. Y los gobernantes tienen una gran responsabilidad, una gran responsabilidad. No sólo con los ciudadanos, no sólo con el país, sino para con Dios. Y el día de mañana tendrán que dar cuenta. Y ojalá puedan decir, bueno, les pueda decir Dios, bueno, porque has sido fiel en lo poco, yo te daré en lo mucho. Pero si no has sido fiel en lo poco, en fin. Por eso hay que aprovechar la vida, tanto gobernantes como gobernados, pero para hacer todo el bien que podamos, para el día de mañana poder compartir la eternidad con Dios. Entonces, como consecuencia, es indispensable el crecimiento espiritual para favorecer el desarrollo de la sociedad. La renovación social se nutre en la contemplación. ¡Guau! Se nutre en la contemplación. ¿Cuánta gente tendrá en cuenta esto de la contemplación? O sea, salir un poco del problema acá, terreno, de acá abajo, de los problemas coyunturales, para la contemplación, la contemplación, para la unión con Dios, para el examen de conciencia, para pensar en el futuro, que es necesario, ¿no? Efectivamente, el encuentro con Dios en la oración introduce en la historia una fuerza misteriosa que cambia los corazones. Les mueve a la conversión y por lo mismo es la energía necesaria para transformar las estructuras sociales. Empeñarse en el cambio social, sin un empeño serio en el cambio personal, es un espejismo para la humanidad que acaba en disolución y muchas veces en un fuerte de grado vital. Entonces, otra invitación. ¿Queremos cambiar la sociedad? Bueno, cambiemos nosotros también. ¿Queremos que la sociedad sea mejor? Bueno, yo voy a tratar de ser mejor. Yo voy a tratar de decir la verdad, voy a tratar de hacer el bien y si me equivoco, porque acá todos nos equivocamos, pedimos perdón, pedimos perdón y pedimos perdón y rectificamos y tomamos la decisión de no volver a cometer ese error y pagamos también con nuestra responsabilidad si es que hemos cometido algo que sea grave. Por más que se nos perdone, también uno debe reparar el daño que ha hecho. Entonces, un nuevo orden social, realista y por tanto siempre mejorable, requiere contemporáneamente acrecentar las competencias técnicas y científicas necesarias, la formación moral, la vida espiritual y de ahí derivará la renovación de las instituciones y de las estructuras. Y en esto los cristianos estamos llamados a hacer justamente fermento en la sociedad, a cambiar las estructuras. Estamos llamados a vivir nuestro compromiso bautismal y a llevar esa verdad a los demás. Sin olvidar además que el empeño por edificar un orden social justo ennoblece a la persona que la realiza. Bueno, y seguimos hablando del mismo tema, la participación de los católicos en la vida pública. O sea que participar en la promoción del bien común, cada uno según el lugar que ocupa y el papel que desempeña, es un deber inherente a la dignidad de la persona humana. Cada uno seguirá su vocación, no todos tendrán vocación política, no todos tendrán vocación de diputado, de senador, de presidente, pues sí todos estamos obligados, digamos, según nuestra vocación, a participar y apoyar el bien común. Quizá una monja de clausura en un convento, a mí no me cabe la menor duda que hace mucho mejor que muchas personas porque justamente no somos una isla y la oración tiene un valor enorme. Yo pienso que si Dios se compadece de los desastres que estamos realizando muchos aquí, es por la oración de muchas contemplativas, de muchos contemplativos que están sostenidos ni en la sociedad. Pero quien está llamado por vocación a estar en el medio del mundo tiene que ser fermento. Y si tiene una vocación política, tiene su obligación de ser política. Y si su obligación es ser comunicador y periodista, y si está en la universidad, es muy fácil decir, bueno, yo no me meto, esto es muy difícil, esto está muy corrupto. De verdad, nadie ha dicho que es fácil ser buen católico, nadie ha dicho y también hay que estar y no necesariamente para ser un político haya que ser corrupto, ni mucho menos, ni mucho menos. Justamente lo que reclama la sociedad es que sean personas honestas las que se dediquen a la política y a la economía y a la cultura y a la televisión y a personas que sean honradas, honestas, que digan sí y sea sí, que digan no y sea no. Es fundamental. Nadie se debe conformar con una ética meramente individualista. Por eso los ciudadanos deben, cuanto sea posible, tomar parte activa en la vida pública. Quizás vos que me estás viendo por televisión te invito a que te preguntes, bueno, ¿y yo qué estoy haciendo por el país hoy? ¿Estoy trabajando? Bueno, muy bien, si estás trabajando y estás haciendo honestamente y estás llevando el pan en tu casa, pero muy bien, excelente, y adelante, a seguir. Y si podés un poco más, si ves que el señor te pide un poco más, porque además de trabajar podés quizá participar en el club vecinal o participar en la opinión pública de alguna manera, bueno, adelante. Y si tenés claramente una vocación política, adelante, adelante, y con gran honestidad, con gran honestidad porque el país lo necesita, porque Dios lo necesita, porque la comunidad internacional lo necesita. El derecho y el deber de participar en la vida social deriva del principio de subsidiariedad, ¿qué es el principio de subsidiariedad? Aquel que dice que una estructura social de orden superior no debe interferir en la vida interna de un grupo social de orden inferior, privándole de sus competencias, sino que más bien debe sostenerle en caso de necesidad y ayudarle a coordinar su acción con la de los demás componentes sociales con miras al bien común. Si las sociedades inferiores pueden hacer una determinada actividad que no sea el Estado digamos el que las ahogue, sino que las deje crecer, que las deje funcionar, que las deje en libertad. Esta participación se realiza ante todo por medio del cumplimiento responsable de los propios deberes familiares y profesionales. Lo decíamos recién. Quizás no todos tengan vocación política, pero sí todos tienen vocación al cumplimiento de sus deberes familiares, sus deberes profesionales. Y las obligaciones de justicia legal como por ejemplo el pago de los impuestos. También se realiza mediante la práctica de las virtudes, especialmente de la solidaridad. La solidaridad digamos se dividirá en sociedad pero también individualmente, o sea que las personas y es bueno que los hijos vean la solidaridad de los padres. Unos hijos que han crecido en un ambiente familiar solidario después naturalmente también se ocuparán de los demás no serán indiferentes ante las miserias o las necesidades de los otros. Teniendo en cuenta la independencia de las personas y de los grupos humanos la participación en la vida pública debe hacerse con un espíritu de solidaridad entendido como empeño en pro de los demás. Estamos diciendo lo mismo. La solidaridad debe ser al fin el criterio para organizar la sociedad. Qué lindo sería que fuera la solidaridad el criterio para organizar la sociedad. Qué lindo, qué lindo. Que surgirá también espontáneamente y naturalmente que los que tienen más ayuden a los que tienen menos que los que tienen menos también sean responsables con los que reciben de los que tienen más. No como simple deseo moralizante sino como explícita y legítima exigencia del ser humano. En buena medida la paz del mundo depende de ella. En buena medida la paz del mundo depende de la solidaridad. La guerra muchas veces estalla justamente por las grandes injusticias. Aunque la solidaridad comprende a todos los hombres una razón de urgencia hace que la solidaridad sea más necesaria cuanto más difíciles sean las situaciones de las personas. Se trata del amor preferencial por los necesitados. En cuanto a ciudadanos los fieles tienen los mismos derechos y deberes de quienes se encuentran en idéntica situación. En cuanto a católicos tienen un plus de responsabilidad. Por eso los fieles laicos de ningún modo pueden abdicar de la participación en la política. Esta participación es particularmente necesaria para lograr que las exigencias de la doctrina social y de la vida cristiana impregnen las realidades sociales políticas y económicas. Puesto que en no pocas ocasiones las leyes civiles no se ajustan a la enseñanza de la iglesia. Los católicos deben hacer lo posible colaborando con otros ciudadanos de buena voluntad para rectificar esas leyes siempre dentro de los causes legítimos y con caridad. en definitiva los católicos deben ejercer sus derechos civiles y cumplir sus deberes y esto atañe especialmente a los fieles laicos que están llamados a santificar el mundo desde dentro con iniciativa y responsabilidad sin esperar que la jerarquía resuelva los problemas con las autoridades civiles o les proponga las soluciones que deben adoptar. Bueno y hasta aquí entonces nuestro programa de hoy a modo de bibliografía el Catecismo de la Iglesia Católica el número 1877 a 1917 y otros que aquí ven en pantalla el compendio también como lectura complementaria de San José María la Humilía a Cristo Rey y de la Congregación para la Iglesia de la Fe la nota doctrinal sobre algunas cuestiones relativas al compromiso y la conducta de los católicos en la vida política. Muy bien si ustedes me quieren escribir lo pueden hacer a juanmariagallardo arroba gmail.com o a Mónica Geller secretaria arroba gmail y nosotros encantados les enviamos estas presentaciones. Muchas gracias por habernos acompañado me despido enviándoles las bendiciones que Dios los bendiga y los hagamos y santos Amén. les enviamos y nos vemos en la próxima de la próxima agrón les enviamos y nos vemos en la próxima Gracias.